Un audio al que tuvo acceso Grupo Reforma revela que la magistrada Claudia Mabel Curiel López informó que por instrucciones de la Presidencia de la Corte, los jueces deben evitar críticas y comentarios públicos contra López Obrador. Para decirle que de continuar con este tipo de actitudes que tienen que ver con posicionamientos, comentarios, comunicados en contra de AMLO o de la forma en que está ejerciendo el poder o de que hay ataques a nuestra independencia o a la autonomía o que el ministro presidente está alineado con él. Este viernes 15 de marzo, el Consejo de la Judicatura Federal defendió en un comunicado la autonomía de jueces, pero ignoró los dichos de la magistrada de no criticar a López Obrador. Sin embargo, al explicar su desmentido, habla de la autonomía de los jueces para dictar sentencias, asunto que no es referido en el audio. Al validar los dichos de la magistrada, atribuye la versión a lo que ella entendió de dichos de un tercero. El Consejo de la Judicatura Federal afirma que el mensaje enviado es de autonomía constitucional que tiene cada juzgador federal para emitir sus sentencias. La magistrada Curiel no habla de ese tema, sino de las advertencias de no hacer críticas de cómo gobierna el presidente López Obrador.